La obra titulada, Decomisado el papelito. Valentina como la niña más bonita de séptimo grado. Steven como el delincuente en potencia de quinto grado. Y el profesor de historia representado por yo. La historia. Steven García tenía unos 12 años. Estaba repitiendo quinto grado. Malo como el p***. Un delincuente en potencia. Y en cambio Valentina. Valentina tendría 12 años. Bonita como la más. La típica niña agraciada del cielo. Que sale al recreo con dos amigas feas del brazo. Y así resaltaba más. Mucho más. Un buen día cualquiera. Cuando este docente tenía que hacer su hora de vigilancia en el recreo. Un viernes. También cualquiera. Steven García se tropezó. Y dejó caer una hoja de papel. Finamente doblada. En forma de. Digamos. Un corazón. Recogí la hoja doblada del suelo. La abrí. Porque eso hacen los maestros. Meterse en asuntos ajenos. Y lo vi todo. Lo supe todo. El papel decía. Te amo Valentina. Usted y yo no hemos hablado. Pero como mañana no hay clase. Entonces el lunes le digo las cosas que siento por usted. Atentamente. Steven García. Te amo. Aquel pequeño delincuente que gozaba de hacer llorar a la profesora de religión. Aquel a quien se le quitó una navaja en plena clase de matemáticas. Aquel horrible ser. Ese galán de telenovela juvenil mexicana. Es infante. Tenía sentimientos. Con la mayor prontitud guardando una carcajada. Lo intercepté. En su intento de raparme el papelito. Y me dijo. Profe. No sea así. Devuélvamelo. Oh. Creo que esto es muy grave Steven. Le respondí. Pero profe. Yo no hice nada. Y por dentro yo. Vas a sufrir. Para que tengan un poco de contexto. Steven García se veía a rastros más o menos así. Valentina. Por su parte. Se veía más o menos así. Steven. Esto es gravísimo. Le repetí. El manual de convivencia prohíbe rotundamente las relaciones entre alumnos. Mientras por dentro pensaba yo. Muy soñador este man. Pero profe. No me vaya a zapiar. Me dijo Steven. Primero con voz tenua y mansa. Y luego con el rencor de quien se ve descubierto. Profe. Por favor. No le vaya a decir a nadie. Y no le vaya a decir a Valentina. Y yo. Le voy a contar a Valentina. Steven García corrió hacia la puerta para interponerse en mi camino. Con prisa me adelanté. Y por un azar del destino. Allí estaba ella. Valentina. Lista a escucharlo todo. Aluna Valentina. Le dije. En ese entonces todavía se les decía alumnos a esos pequeños nuevos ciudadanos. Qué bien que me la encuentro. Justo ahí sentí un tirón en mi mano. El rostro de Steven García palidecía entre sollozos. Su cara era un poema a la tristeza. Se veía allí indefenso. Cuando se le asomaba ya una lágrima me compadecí. Y dejé que Valentina siguiera su camino. A Steven le volvió el alma al cuerpo. Pero Steven García encontraría otros planes que marcarían el final de sus días de delincuente. El final de sus días como poeta. Como juglar. Profe. Si yo me porto bien. Usted me devuelve papelito. El trato es el siguiente Steven García. Si usted se atreve tan solo a pensar en portarse mal. Imaginarse portándose mal. Yo. Como que me llamo Gabriel Uribe. Voy a sacar 100 fotocopias del papelito. Y los voy a pegar en todos los postes de luz de este barrio. Desde aquí hasta la casa de Valentina. Pero si por el contrario. Usted mejora su comportamiento. Voy a hablarle bien de usted a Valentina en la clase de historia. Steven García pensó en su dios. Y en todos los dioses del amor. Que parecían darle una oportunidad de oro. Para acceder a los amores de aquella doncella. Está bien Cucho. Me dijo con voz firme. Para tratar de salvar algo de la autoridad delincuencial. Que a sus 12 años lo había acompañado tantas veces en otras líneas. Los primeros días tras el pacto de caballeros. Transcurrieron en una calma pasmosa. Lograría Steven García portarse bien y ganar el amor de Valentina. O por el contrario. Sería humillado por el profesor de historia. A las dos semanas siguientes al pacto. Se realizaría la designación del padrino y madrina del colegio. Para los juegos intercolegiados. Esa era la oportunidad perfecta para Steven García. Él ya se veía desfilando de la mano de su amor anhelado. Ambos en traje blanco de tenis. Ella iría toda con su falda de golas corrugadas. Y él también de blanco. Pero con el aura de los hombres redimidos por el cariño. No demoró mucho Steven García en recurrir a mí. Para solicitar el apoyo necesario. Está bien, mano. Si usted tiene buenas notas en la próxima entrega de boletines, dé por hecho que usted será el designado. Y tenga en cuenta que, es más que obvio, que nada atrae tanto a las mujeres como un padrino de juegos interclases. Eso sí, todo de blanco y con buenas notas. Llegó la esperada entrega de notas y contra todo pronóstico, el mejor alumno de quinto grado, no. No fue otro que Steven García. El terror de las profesoras de religión Steven García había cumplido, pero ¿y Valentina? Valentina, como todas las niñas bonitas de ese entonces y de todos los entonces, siempre con su diploma, con su mejor comportamiento, con sus cuadernos impolutos y sus notas perfectos. La mesa estaba servida. No habría nada que se interpusiese entre Steven García y su deseo de ser el padrino deportivo del colegio. Ese lunes siguiente, en el salón de séptimo grado, la elección fue un trámite. Valentina, la más bonita, la más inteligente, era la designada. Pero en el salón de quinto, esa mañana me fijé, con particular detenimiento en todos los niños que habían llegado, al ser un colegio pequeño de garaje. Era apenas fácil. Todos llegaron. Todos. Todos menos él. Steven García no había llegado a la cita con su destino. No había llegado a la elección. Después de superar todas las trampas del destino, después de saltar todos los obstáculos que el profesor de historia le había puesto, justo el día decisivo, había faltado. A clases. Le busqué por todas partes. Yo había cumplido mi parte. Ya tenía transada su profesora para que lo designara. Pero Steven García no apareció ese día. Y tampoco al día siguiente, ni al siguiente a ese. Como padrino, fue designado Saúl. Uno de sexto, amigo de fechorías de Steven García. Admirado por la injusticia de saber que él lo había intentado todo, no me cabía en la cabeza. ¿Cómo era que no había ido a clases justo ese día? Llamé a quien había que llamar y hablé con quien tuve que hablar hasta hallar la respuesta. La respuesta que, de no ser por hombre rudo, me hubiera hecho romper el llanto. Llanto por la crueldad con que a veces eso del destino se interpone entre los hombres y sus sueños. Lo que pasó fue que... Durante los días posteriores a la caída del papelito del amor, Steven García respetó nuestro pacto y dedicó sus días a estudiar. Dejó de lado el deporte, a sus amigos. Se olvidó casi de comer. Todo por cumplir con la anhelada meta. El viernes, antes de la elección, feliz como estaba por sus notas y por el cambio admirable que señalaban los profesores. Steven García, al llegar a casa, empezó a padecer fuertes dolores musculares. Cayó en cama durante todo el fin de semana, agobiado por fiebres tremendas. Steven García, enamorado como estaba de Valentina, pudo contra todo. Contra historia, religión, matemáticas y biología. Había aprendido a hacer escalas, a enamorarse en quietud y a guardar silencio por ese mismo amor. Lo que no pudo aprender, ni superar, lo que no pudo evitar, a pesar de todo su deseo, fue a la varicela. Steven García, mejor alumno de quinto grado, y así en cama, mientras Valentina, Valentina ajena a su tristeza, sonreía y sonreía al saber que su acompañante sería Saúl, el de sexto. Steven García volvió a clases dos semanas después, aún marcado a fuego por esas cicatrices de guerra, antes ronchas de la enfermedad. No hablaba con nadie, no miraba a nadie, era básicamente un ente. Solo abrió la boca en el descanso para decirme eso que divida a los niños, a los niños de los hombres. Profe, haga lo que quiera con el papelito, igual yo le voy a decir. Y me quedé de una sola pieza, con la curiosidad de ver lo que pasaba con los sueños románticos de la ahora pequeño hombre. Steven García la vio desfilar de la mano de Saúl. Steven García los vio sonreírle a todos los que vitoreaban al bonito par de niños. Steven García aguantó con gallardía verle a ella feliz sin él. Inclusive, Steven García aguantó darse cuenta que al volver del evento de las interclases, Saúl y Valentina fueron llevados a la rectoría. Steven García soportó saber que iban a ser suspendidos, porque una profesora lo sorprendió besándose detrás de un árbol en el parque. Lo único que no soportó Steven García fue haber tomado la fuerza para interceptarla saliendo de clases el día que la suspendieron, esperarla junto a su casa y decirle que como mañana no había clases y no podía esperar más, tenía que decirle las cosas que sentía por ella. Decirle que la quería más que a todos, más que a nadie. Decirle todas las cosas que no pudo en su momento por estar enfermo o porque el profesor, el viejo de historia, no lo había dejado. Steven le abrió su corazón como solo los niños pueden y ella, ella solo pudo responderle algo cuando él le dijo, Valentina, yo la quiero mucho, ¿quiere ser mi novia? Yo no lo quiero, usted es feo. Y ahí lo dejó. No lo volví a ver. Hoy me llegó esta noticia y recordé esa historia. Yo no lo quiero, usted es feo. Fin. No lo quiero, usted es feo. Fin.